¿Qué hacen ahí enseñando? Ustedes deben irse a la cocina. Cuando una Biblia llega a una comunidad, esa comunidad empieza a ver distinto a la mujer. Porque mira, Jerry, a veces como protestantes o como evangélicos, somos muy buenos para juzgar lo que hacen mal otras religiones. El machismo que se vive dentro de la iglesia cristiana. La Biblia no tiene una pizca de machismo, Jerry. La Biblia eleva a la mujer. Es un gusto también servir en la cocina, pero hoy nos tocó enseñar. Y perdón, amigas feministas radicales, toda mujer en el fondo quiere un príncipe azul que la ame, la guíe y la proteja. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día tenemos nuevamente nuestra invitada de lujo. El día de hoy nos acompaña nuevamente Pau Aviña, una de las pocas teólogas aquí en México. Y bueno Pau, qué gusto saludarte con la pregunta, ¿hay machismo en el cristianismo? Podcast, una plática muy natural con Jerry Velázquez. Bienvenida. Gracias. No, muchas gracias. A mí me da mucho gusto. Ya me van a acabar adoptando. Es el tercer programa que grabamos. Si no han visto los otros dos, vayan a revisar por favor, porque están muy buenos. Me da mucho gusto que me hagas esta pregunta. De entrada yo quiero decir que lo que vamos a platicar tiene que ver sí con cosas teológicas, con cosas que hay en la Biblia, pero también con mi experiencia. Yo soy nieta de Pastor Bautista, crecí en la iglesia y mi experiencia creciendo en la iglesia y mi experiencia también trabajando en la iglesia. Entonces me parece muy grato tener este espacio para hablar de cosas que he vivido y hacer una crítica muy justa de lo que la iglesia hace mal. Hay muchas preguntas respecto a eso, porque creo que la religión siempre va muy encaminada a esas raíces muy profundas como es el machismo. Sí, yo quiero hacer una crítica muy justa. A mí me gusta hablar de la realidad de nuestra iglesia, una autocrítica a nuestra iglesia. Claro, siempre vamos a procurar cerrar con una invitación, o sea, lo que hacía el apóstol Pablo, la exhortación, pero también después del regaño, la motivación y la invitación a hacer las cosas mejor. Eso es lo que yo quiero hacer en este podcast, porque yo quiero hablar las cosas que están sucediendo y que han sucedido, porque mira, Jerry, a veces como protestantes o como evangélicos, somos muy buenos para juzgar lo que hacen mal otras religiones. En el caso de los católicos apostólicos romanos, somos buenísimos para juzgar a los papas pedócalos, el Vaticano, la cuestión de los recursos, el enriquecimiento. Ahí sí, ¿no? Y bueno, cualquier otra religión somos muy buenos para juzgar. Pero también dentro de la iglesia evangélica y protestante, también, como se dice de manera casual, se cuecen habas. También tenemos nosotros algunas situaciones que no hemos atendido bien. Nosotros, te digo, criticamos mucho lo que otras iglesias hacen mal, pero también tenemos situaciones que no sabemos afrontar, que de entrada no sabemos ni siquiera reconocer. Y entre esas, pues, es el machismo que se vive dentro de la iglesia cristiana. Ahora, esto no es algo general, no estoy generalizando. Repito, me gusta hacer esta autocrítica desde mi experiencia creciendo en la iglesia, pero también a lo largo de ya varios años como teóloga, que puedo colaborar en iglesias y en seminarios, las experiencias que yo he tenido, ¿no? La Biblia no tiene una pizca de machismo, Jerry. La Biblia eleva a la mujer. La Biblia nos habla de un Jesús que dignifica a la mujer. La Biblia no es un libro machista, pero en la iglesia, Jerry, en la iglesia sí hay machismo. Esa es la verdad. También tiene que ver el contexto del Oriente, en donde la mujer no tiene voz, no tiene oportunidad de hacer mucho. Por eso yo creo que es la idea en donde la gente piensa que la Biblia o la creencia es machista. Sí, feministas radicales, y cuando hacemos el debate o el intercambio de ideas, pues justamente lo que hacen es sacar de contexto estos pasajes bíblicos, ¿no? En donde no se ve un trato justo a la mujer. Lo que yo les comento siempre es que la Biblia se desarrolla en un contexto específico, en una cultura específica, en donde la Biblia llega a esa cultura. O sea, ya están las leyes culturales, ya está un sistema social, y la iglesia llega a plasmar una verdad a ese lugar. No es que la Biblia imponga del todo esas costumbres, sino que ya había un contexto en el que se desarrollan estas historias. Ahora, el otro punto es que en su mayoría de los casos sacan estos textos de contexto sin revisar los contextos históricos y sociales, hacen una mala interpretación, entonces ya piensan que la Biblia es machista. Por la interpretación. Por la mala interpretación. Yo siempre les digo es que la Biblia es un libro complejo, que se escribió hace muchos años en un contexto social muy distinto, que no pueden querer leerla como si fuera el catálogo de Abón o el TV y Notas, ¿no? Tiene que tener ciertas herramientas hermenéuticas, exegéticas, considerar los idiomas bíblicos, ciertas cosas para poder interpretarla de manera justa. Cuando la gente no hace eso, bueno, extrae algunos textos en donde sí, definitivamente, pues sacando de contexto, pues sí se ven historias. Estamos olvidando que es una sociedad pastoril, que en ese momento de la cultura lo que importa, pues es que seamos muchos para la guerra. Lo que importa a lo mejor es que el hijo varón crezca y esté apto para la guerra. Entonces, en ese sentido, cuando tu idea es de perseverar la vida, sí tiene cierto valor un varón que se puede ir a la guerra, que puede labrar la tierra, que una mujer y la mujer honrará al esposo, a la familia, dando a luz. Pero esa es la realidad que se vivía en esa cultura y en muchas otras. En ese contexto específico, hoy no es la realidad que se vive. Hoy no es correcto poner a una mujer a parir 15 hijos porque no tiene que ir a la guerra. Porque América Latina en el 2024 requiere otras situaciones de vida. Aunque seamos cristianos, no es un mandamiento repetir esas costumbres. Y bueno, eso es lo que sucede. Se sacan estos contextos, esos textos de contexto, perdón, se malinterpretan y dicen que la Biblia es machista. Pero no, lo que están ignorando más bien es la verdad más profunda que hay. Un Jesús en el Nuevo Testamento que desafía las leyes sociales y culturales, que en su ministerio lo siguen mujeres, ellas están a cargo de sus menesteres, al pie de la cruz están, son las que anuncian su resurrección, la tumba vacía, viene de una mujer jovencita. O sea, el Dios del cielo, de la tierra, creador del universo, tiene a bien hacerse carne a través del cuerpo de una mujercita joven. Esas son cosas que hablan más de la dignidad, de cómo dignifica a la mujer, que todos los contextos sacados del Antiguo Testamento. Más adelante, pues cuando nos señalan que no hay judío ni gentil, hombre ni mujer, en el, por ejemplo, algo muy interesante también es que los dones y los ministerios no hay selección, no hay como que se diga ciertos dones son para las mujeres y ciertos dones son para los hombres, ¿no? El tema de la salvación, el acercarnos a Cristo, la gracia, la redención, nos coloca igual. Entonces, es imposible argumentar con bases que la Biblia es machista. Eso siempre lo vamos a defender. Por el contrario, la dignidad de la mujer siempre, siempre va a aumentar en donde llegue una Biblia. Cuando una Biblia llega a una comunidad, esa comunidad empieza a ver distinto a la mujer. ¿Por qué? Porque entienden que ya no necesitan sacrificar a las doncellas para que tengan cosechas o para que llueva, ¿no? Entienden otra manera de vivir y el valor cultural aumenta, pero también la estima a las mujeres. Esa es la realidad. La Biblia no es para nada machista. Cualquier argumento que puedan poner en los comentarios, se puede fácilmente debatir con ejercicios hermenéuticos y exegéticos. La Biblia no es un libro machista, pero la praxis de la fe sí ha cometido muchos errores en los que sí caemos en el machismo. ¿Tiene que ver nuestra cultura? Sí. Sí, mira, yo te puedo decir que, bueno, el tema del machismo, por ejemplo, es un tema de América Latina en general, ¿no? Hay países más como México, pero no son temas, por ejemplo, en la iglesia en Europa no está tan marcado. En Europa, por ejemplo, en las iglesias históricas, pues hace mucho ya se ordenan mujeres como cabezas o como líderes de la iglesia, ¿no? Como sacerdotes. No es un tema que se dé en otros lugares del mundo, sino tiene que ver con el contexto cultural en el que vivimos. Y yo sería más osada en hacerte este comentario. Yo he trabajado en asociaciones de pastores en donde sí son machistas, pero tiene que ver, Jerry, también con el nivel de educación. Cuando un pastor ha podido estudiar, ha tenido profesoras, compañeras en la universidad, profesoras que admiran, tiene compañeras de trabajo, entiende que la mujer tiene capacidades, ¿no? Cuando un pastor ha podido salir, conocer, tiene otro nivel y otra concepción de la vida, de las inteligencias, del valor humano, no son tan machistas. Cuando un pastor, pues, no ha tenido como la oportunidad de convivir con mujeres inteligentes y capaces, pues se da este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú quieres ver qué tan machista es un pastor, ve cómo están sus hijitas. Si sus hijitas tienen la oportunidad de estudiar, son dignas, tienen la oportunidad de desarrollar sus dones, sus talentos, su ministerio, están creciendo como personas y como mujer, el pastor no es machista. Pero si tú ves a sus hijas y están escondidas solamente en la cocina, ahí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué concepto tiene ese pastor de las mujeres y qué estima les da a las mujeres de su casa y de su iglesia? Qué profundo y qué verdad. Es un tiempo donde nosotros necesitamos reasignarle el valor que la Biblia le ha dado a la mujer. O sea, nosotros tenemos que ir levantando del que la Biblia pone a la mujer y no que no influya en nuestra cultura o nuestra ignorancia. Fíjate que hay dos extremos, Jerry. Nosotros como protestantes o como evangélicos no tenemos referentes claros sobre mujeres a quienes imitar. Ok. ¿No? O sea, yo les invito a las hermanas que están escuchando este episodio. ¿A qué teólogas, a qué maestras, a qué pastoras siguen? Hay muy poquitas. Mujeres hay muy poquitas, ¿no? Y es muy triste ver a un hombre en un pulpito diciendo a las mujeres cómo deben de ser y cómo deben conducirse, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que más bien tenemos mucha teología gringa con mujeres que escriben muchos libros. Pero, Jerry, esa es teología gringa que sirve en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Aquí en América Latina la realidad de la mujer es muy distinta. Aquí la iglesia está llena de mamás solteras, de hermanas mayores que son abandonadas, viudas que los hijos ya no visitan. Aquí las mujeres en América Latina tienen que trabajar también. En Estados Unidos a lo mejor se pueden dar el privilegio de no hacerlo. En América Latina, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a una librería queriendo encontrar el consejo de una teóloga, de una pastora? Su realidad de vida es muy distinta a la mía, Jerry. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener un referente surgen extremos. Y esta ola de pastoras, profetizas, patéticas que surgen en América Latina que gritan y se empoderan y hacen show y entonces son una imagen como de entre poder y sensualidad y autoridad, pero no son bíblicas. O sea, realmente las mujeres evangélicas no tenemos muchos referentes. ¿Y qué pasa, Jerry, en la iglesia católica? ¿Sabes en la iglesia católica quién es el referente de feminidad? María. Nosotras como evangélicas no vemos mucho a María porque la relacionamos con la idolatría. Con el catolicismo. Sí, sobre todo en México. No sé por qué relacionamos a María con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que eso es un tema muy interesante. Sí. Porque aquí, como digo otra vez, nuestra cultura termina revolviendo los nombres y las funciones. Sí. Y las épocas y la adoración. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estudias, yo tuve la oportunidad de estudiar un curso en la Pontificia de México sobre mariología. Ver, yo quería entender por qué adoraban a María. Y cuando lo estudias, yo al final lo que resolví es, claro, es un personaje digno de admirar. Hay muchas virtudes en ella dignas de imitar. En María. En María. No de adorarla, por supuesto. No de idolatrarla. No de rezarle. Pero sí encuentras un referente de piedad, de amor, de misericordia, de obediencia a Dios, de valentía. Y, bueno, ellas tienen un referente. Nosotras, si yo le digo a, si yo junto a un grupo de cristianas y les digo, díganme, ¿a qué teólogas leen? ¿A qué pastora siguen? ¿Quiénes son como su referente ministerial? No hay muchos nombres. No los hay. Esa es la verdad. Tristemente, nuestras teólogas latinoamericanas más referentes, pues siempre las catalogan de feministas radicales. Quizá porque se han inclinado por la teología de la liberación y ya empieza el marxismo y otra clase de cosas. Pero, bueno, no hay un referente, ¿no? Al no tener estos referentes, este, no hay como esta identidad clara de un posicionamiento de la mujer en la iglesia. Entonces, dentro del cristianismo, pues te encuentras con iglesias donde no dejan predicar a las mujeres, pero iglesias donde hay mujeres pastoras, ¿no? O sea, no hay como, todo es muy subjetivo en este sentido, ¿no? Hay iglesias donde la mujer solamente está para servir en el talento y dar clases a los niños, ¿no? Pero hay iglesias en donde no es así, en donde pues tienen maestras y tienen ancianas, ¿no? Como bien raro y bien subjetivo, pero también es injusto porque entonces te hace pensar que depende mucho entonces la iglesia en la que tú estés si te van a valorar y si van a dar oportunidad a tu ministerio. No hay como un regulador, ¿no? Depende mucho de la cultura, ¿no? Quizá de la... ¿De la educación? Sí, la educación, la cultura. La preparación. Jerry, en lugares como Chiapas han habido iglesias en donde hay letreros de que si usted está menstruando no puede entrar a la iglesia. ¡Wow! ¿Te imaginas ser mujer, amar a Cristo, reconocerlo como tu Señor, tu Salvador, tu Padre amoroso y encontrarte que en la iglesia está un letrero así? Eso es una realidad en México. Es que nadie habla de eso. Nadie habla de eso. No. Qué terrible. Eso, eso es, digo, eso es aquí en México. Fue entre pastores conocido esa situación que tuvieron que explicarle al pastor que no éramos indignas, que no éramos impuras, que esos lineamientos y estatutos del Antiguo Testamento no aplicaban. Pero imagínate, o sea, cómo levantas la dignidad y el valor de la mujer y le das identidad cuando se enfrenta a eso. Qué terrible. Yo un día supe y entendí que para servir al Señor y poder ser maestra tenía que hacerlo desde la academia porque había muchos pastores y muchos lugares en donde el púlpito no me lo iban a prestar aunque me preparara, aunque tuviera el llamado, aunque tuviera algo que enseñar y qué decir de parte de Dios por ser mujer. Y esa es una realidad. Entonces, repito, la Biblia no tiene una pizca de machismo. La praxis de la fe, sí. Hay muchos pastores machistas, sí. Y así como denunciamos y hablamos de sacerdotes pedosos, de desvíos de recursos, de sectas, de cosas que están mal en otras religiones, también deberíamos de reconocer que aquí nosotros también cometemos errores. Guau. Fuertes declaraciones, dirían. Pero es una realidad. Sí. Es una realidad porque hay cosas que nos vemos obligados a protestar y hay cosas que nos vemos obligados a callarnos. Y yo creo que necesitamos levantar la voz porque nadie está ahí por la fuerza. Pero a la gente le gusta permanecer en un lugar donde los tratan mal. Mira, por lo regular cuando una mujer llega a Cristo es porque el alma está herida. Porque nunca ha sido amada. Porque nunca ha sido aceptada. Y llegar a una iglesia en donde pasa lo mismo, sí. En donde sí, un Dios amoroso, perdonador, pero... Pero no puedes hacer nada. Exacto. Pero siéntate, pero calla, pero... Ahora, yo entiendo que, digo, cualquiera que tenga el llamado, el Señor lo va a respaldar y entiendo que viene un tiempo de preparación y entiendo lo que hablábamos hace ratitud, Dios, de obediencia, de orden, de sujeción. Eso siempre, siempre lo voy a entender y lo voy a respetar. Eso no es algo que... de lo que yo esté en contra, ¿no? Son cosas como más profundas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conocido mujeres de Dios extraordinarias que tienen una palabra que decir, que tienen un ministerio, pero que quizá por el hecho de ser mujer da cierta inseguridad, ¿no? al pastor como ella puede venir a enseñar, ¿no? Como ella puede decir algo, ¿no? Yo es algo que he vivido muchos años, Jerry, o sea, yo sí me he encontrado con pastores que me han dicho, este, pues sí, pero no, sí, pero no digas, sí, pero bueno, pero no en el púlpito, sí, 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 la verdad es que sí pasa y pues sí es súper triste porque te das cuenta de que no es tan fácil seguir a Cristo, no es tan fácil ser teólogo y no es tan fácil si eres mujer. Yo a mí me encantaría, Jerry, muchas veces, recuerdo que hace unos años me invitaron a una graduación de un instituto bíblico y las que se graduaban eran 20 mujeres, ni un hombre. Oh, púlpito dije, hermanos, si esta noche se están graduando 20 hermanas del instituto bíblico y ningún hombre, yo creo que esto es un mensaje claro, ¿no? Yo entiendo, Jerry, yo tuve un abuelo pastor que lo honro hasta el día de hoy y un patriarca amoroso, cuidadoso, patriarca, haciendo el paréntesis de lo que la Biblia describe como un patriarca. En el hebreo, por ejemplo, la palabra que describe casa abarca desde tu esposa hasta la cuchara que hay en tu casa. Entonces, ser un patriarca amoroso, cuidador de tu casa, pues es de un hombre de verdad, con responsabilidad emocional, espiritual, afectiva, económica, protector, que da la vida por los suyos, ¿no? Desde su esposa hasta la planta que tiene ahí adornando, ¿no? Eso es un patriarca real, ¿no? Claro, como todo lo quieren deconstruir, el patriarcado lo usan como para denigrar, pero no, el patriarcado es honroso, es bello, es poderoso, es protector, el patriarcado es una bendición en el sentido bíblico. Ya el concepto que le dan, bueno, pues ya, es otra cosa. Pero bueno, yo entiendo ese orden, ¿no? Yo entiendo que desde mi abuelo, ¿no? Mi papá, o sea, yo tengo una mamá que todo es, pues como digas, y le hace la barba, y le da ese lugar y ese cuidado, eso lo tengo muy claro, ¿no? Y que yo puedo ser maestra también y siempre lo he dicho, si me invitan a su iglesia, yo puedo saber mucho, pero el pastor es el pastor. Eso yo lo tengo muy entendido, ¿no? No es un tema como de rebeldía, pero sí me he enfrentado a darme cuenta que si ya es difícil seguir a Cristo, ¿como? ¿como hombre? Sí, como mujer más. Es más difícil seguir a Cristo como mujer. Esa es una realidad, esa es una realidad. Entonces, el tema privilegio que se ocupa mucho en este tiempo, tu privilegio de hombre, tu privilegio de hombre blanco, de ser hombre, sí es real dentro de la iglesia, que hay un privilegio dentro de la religión. Sí. Sí, digo, no en todas las iglesias, también me he encontrado con pastores que han sido de bendición para mi vida y la de muchas mujeres, pero sí, por supuesto que sí, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, ¿qué hora es ahorita y andamos grabando, ¿no? Yo como mujer me arriesgo más que si estuviera aquí sentado un teólogo, ¿no? Yo como mujer para irme a una misión requiero más cuidados que un hombre. Yo como mujer requiero otras cosas para desempeñar mi ministerio, más cuidadosas. Eso quizá también lo ven los pastores y dicen, no, bueno, pues prefiero un hombre. Mandar un hombre. Y claro, yo entiendo que las mujeres en las misiones corremos mucho riesgo, las mujeres evangelizando en la calle, evangelizando en el reclusorio, corremos más riesgo, ¿no? Eso es algo, una realidad, pero que a veces, pues en vez de valorar y en vez de ayudarnos a tener los elementos, pues no, es que, hermana, mejor ayúdeme con el talento. Claro, ¿no? Podemos hacer las dos cosas. Claro, o hasta tres. Sí, de hecho, te contaba hace ratito antes de grabar que una vez estábamos haciendo un en vivo. Ah, esto lo hace Ril Jerry, por favor. ¿Qué es? Una vez estábamos haciendo un en vivo por el Día de la Mujer para un seminario aquí en México y me conecté con otra chica que es teóloga y una hermana que, abogada que nos iba a dar el marco histórico del Día de la Mujer. Y bueno, un programa al que le estudiamos mucho para dar un mensaje a la iglesia y estábamos las tres muy contentas. Y se conecta un hermano, a ver si era hermano. Un tipo hermano. Un tipo hermano o a lo mejor era primo Jerry. Sí. Y nos pone ¿qué hacen ahí enseñando? Ustedes deben irse a la cocina. Imenso. Y entonces, bueno, lo que yo le contesté es claro, si estamos en la cocina también somos extraordinarias, no le huimos, es un gusto también servir en la cocina, pero hoy nos tocó enseñar. Y bueno, es un comentario que no le pondrían a un grupo de hermanos que se conectan a dar un tema, ¿no? Sí, pero ahí está la otra parte en donde si hay hombres tendrían que decir váyase de aquí si no le gusta. Sí. O sea, creo que todo esto tiene que ver con lo que permitimos. Bueno, por una parte lo que dices es no participar en la injusticia, ¿no? O sea, si tú estás viendo que alguien está siendo agresivo, está siendo injusto con alguna hermana que está haciendo su trabajo, pues claro, ¿no? No participar, no hacerte un lado, ¿no? Sino exhortar y contener y poner orden. Y por la otra, pues claro, así como tenemos esas desventajas, pues también tenemos cosas que los hombres no tienen, ¿no? La sensibilidad. Exacto. La fidelidad está comprobado, o sea, somos mujeres, las mujeres somos más sensibles a la oración, vemos cosas que ustedes no alcanzan a ver. Yo te aseguro, Jerry, que ustedes llegan de su culto dominical y tu esposa Gaby te empieza a decir pero tal hermana se veía triste, pero tal hermano dijo esto, o sea, cosas que tú no te das cuenta porque tú eres como buen hombre pragmático, tú estás viendo otras cosas y ella, la sensibilidad de la mujer te va diciendo cosas que te aportan y eso te ayuda a ser un mejor pastor, ¿no? Sí. Esas son las ventajas que tenemos y pues que están ahí que queremos usar, que queremos desarrollar y que pues no siempre es así. Mira, yo creo, ¿no? Alguien va a decir, ay, este, esta hermana, este, feminista. Feminista, sí. Pero de verdad en los seminarios en los que he podido dar clases, Jerry, si yo te contara la cantidad de hermanas, de mujeres, sobre todo jovencitas, que se han acercado a mí o que me han hablado por teléfono diciéndome en mi iglesia no me dejan y he estudiado y me silencian y no puedo desarrollar mi ministerio, hermanas también que pues han sido acosadas exactamente, divinidad de testimonios en los que digo, bueno, pues nos toca ser valientes, abrir camino porque pues hay una generación atrás que viene que se quiere preparar para servir al Señor y que pues no puedo decirles, no, miren, no sean teólogas, no se gana bien, no se gana bien, no te honran, no te respetan, prefieren este, este, un hermano, este, te vas a pelear el pulpito, este, no, yo tuve que optar por la academia, ¿no? te decía, yo dije, bueno, si yo quiero servir al Señor, mis credenciales me tienen que, que abrir el camino, hay gente con otras creencias que sí valoran eso, sí, por si digo, en un lugar cerrado es donde no te van a, no te van a valorar, pero, pero hay gente de otras creencias que sí entienden tu valor, que sí entienden la importancia de lo que estudiaste, que sí les importa el valor de lo que eres como, como mujer preparada. Lo que puedes aportar a la iglesia, ¿no? Alguna vez me tocó, este, en una mesa con pastores, un pastor dijo, este, a otro pastor, oye, este, ¿por qué no invitas a Pau el domingo? Mira, ella se especializó en formación del texto bíblico, trabaja en el Museo de la Biblia, hagan su reservación, por favor, va a aparecer aquí el número, visiten el Museo de la Biblia, este, y el pastor dijo, ah, sí, sí, no, no, gracias, ¿no? Y después se me acercó ese pastor que motivó la invitación, me dijo, ¿sabes, lleva tres meses volándose predicas de YouTube y prefieres seguir robando predicas que invitarte? Sí, lo que pasa que sigue siendo parte de la cultura y falta de preparación, sobre todo el tema de la inseguridad personal, porque, yo te decía, ahorita, nosotros desearíamos poder, este, pagar por lo que sabes, ¿no? Pero, la, el miedo de que la gente piense que sabes más que yo como el pastor y se supone que como gente inteligente deberíamos saber que todos somos parte de la construcción de una mejor sociedad y sobre todo dentro de la iglesia. Sí, sí, yo repito, o sea, yo puedo ser una maestra muy estudiosa, siempre lo he dicho, quizás esa es mi única virtud, pero yo nunca voy a pasarme por encima de un pastor, la autoridad, los ancianos de la iglesia, o sea, esa parte que quede muy clara, ¿no? No es lo que peleo, o sea, yo no sería pastora, no es mi llamado, no me interesa, no me apasiona, no me interesa robar iglesias, no me interesa robar ovejas, este, siempre que empiezo un curso, yo dejo muy claro, yo no soy pastora, no me los voy a llevar a mi iglesia, yo soy maestra, mi llamado es ese, yo enseño, yo formo, hasta ahí, porque es lo que uno pretende, ¿no? Sumar, servir, desempeñar lo que el Señor te ha mandado a hacer y ya, pero pues sí, hay gente que no encuentra, todavía no descubre el valor de la mujer, el valor que el Señor le ha dado a sus hijas, lo útiles que pueden llegar a ser y las confusiones que hay, porque mira, este tema de machismo claramente tiene un ala que se dirige también al acoso sexual, yo he sido testiga y he presenciado casos que aún al día de hoy no tienen una resolución legal y jurídica en los que, pues, la jovencita que es maestra, se va a estudiar al seminario, empieza a trabajar mucho con el pastor, a aprender, a querer servir y lo que hacen es tener acoso sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor, si se le puede llamar pastor, nunca entendió, exacto, nunca entendió el valor y el respeto que le tenía que dar a esa compañera, ¿no? A esa ayuda, a esa compañera, compañera de milicia, ¿no? No ve a la mujer como otra cosa que no sea un objeto, un objeto sexual para su servicio, no la ve como alguien igual, ¿no? Esa es la verdad, o sea, no la ve como alguien capaz de trabajar a la par de él, sino que en su pequeño cerebro solamente sirves para limpiar, para el talento, para limpiar el templo, y para una satisfacción. Exactamente, y son casos reales que digo, y tienen que ver con iglesias muy grandes, Jerry, con ministerios muy grandes, ¿no? Que, digo, ahí están las mujeres heridas, dañadas, no es algo que esté inventando, obviamente me reservo los nombres porque son temas legales, pero claro, o sea, este tema del machismo se brinca a esta parte, o sea, la línea es bien delgadita, y esto yo quiero que sea un tema de reflexión, o sea, yo amo la tradición protestante evangélica, aquí es donde nací, yo amo el cristianismo, amo mi iglesia, pero no soy ciega a las situaciones que se dan, ¿no? Más bien, creo que somos una generación que en vez de esconder el error, lo ponemos en la mesa, lo analizamos, y buscamos soluciones, exactamente, la misericordia de Dios, pedimos perdón, y buscamos el camino y la vía adecuada. Sí, por eso yo siempre he pensado que para poder ser un pastor, un ministro, no solamente tiene que haber el respaldo de alguien, sino también un test psicológico. Así. Yo siempre he pensado eso y hablé con una tanatóloga que estuvo en los primeros programas, le decía, ¿no crees que debería haber una evaluación mental para quien dirige una congregación? ¿Por qué? Pues porque el equilibrio o la salud mental es muy importante para poder convivir con la gente o sobre todo para guiarla en decisiones de la vida. Hace un rato me habló un muchacho y me preguntaba acerca de su relación, mira, estoy enamorado, pasa esto con esta muchacha, todo bien, la familia, esto, y yo le decía, mira, yo te voy a dar mi perspectiva como hombre y como pastor. Lejos de meterme en el tema del romanticismo, el tema de los pastores, le dije, enfócate en ti, trabaja en ti, ¿para qué? Pues para que a tu alrededor estés bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un pastor que solamente le importa y lo tenemos que decir, el dinero, el púlpito, que le importa solamente su propia satisfacción, su propio, su propio mundito, pues yo creo que es peligroso para la comunidad. Sí, la característica del fariseo moderno es que busca la aceptación y la admiración y no la quiere compartir con nadie. Wow. Sí, esa es la realidad de muchos de los que están al frente, no todos, muchos. Sí, mira, plantear los errores, lo que hacemos mal, ponerlo en la mesa, hablar de lo que casi no se habla, o sea, creo que es algo que tiene que hacer nuestra generación, no podemos seguir tapando los errores. Hace ratito tú hablabas de que los pastores deberían de pasar por un test psicológico. Mira, nada más dimensión en esto, muchos de los pastores que ya ahorita son antaños, que ya tienen un legado, crecieron en un contexto en el que pues la inteligencia emocional no estaba desarrollada, ¿no? No podían hablar de sus cargas, sus luchas, sus dolores, sus traumas. Jerry, yo he sabido de casos y he presenciado casos de pastores de 70, 80 años que tienen 50 años en el ministerio y que apenas a estas alturas confiesan que fueron abusados sexualmente, o apenas a estas alturas hablan de lo que traen en su corazón de heridas de hace años, porque crecieron en una generación en donde eso no se hablaba y así desarrollaron su ministerio y creo que eso tiene una parte de admirable, pero también tiene una parte que trae un efecto y una consecuencia no muy buena, ¿no? Sí, un dolor que posiblemente se desencadene en una agresión o una falta O cosas que de pronto no funcionan y no fluyen y tienen una raíz de hace años, ¿no? Sí, Y entonces ahora pues somos una generación que plantea este tipo de cosas, ¿no? Un pastor que tiene que pasar por un test psicológico, el año pasado vino una doctora en psicología puertorriqueña a presentar su libro y me acuerdo que yo platicaba con ella y me decía yo tengo la agenda llena de aquí a dos años de puros pastores y de hijos de pastores. Y es bueno. Sí, claro, o sea, ¿cómo esperamos tanto, ¿no? ¿Cómo esperamos tanto para hacer este ejercicio que hoy tú y yo estamos haciendo en este podcast? Hablar de nuestra iglesia, de lo que hacemos mal, de nuestros errores, de lo que podríamos mejorar, ponerlo en la mesa y ser propositivos, ¿no? Dejar de callar el error, ¿no? Hablar de que somos gente rota, gente que nos deprimimos, que nos cansamos, que tenemos crisis existenciales, de fe, que hablar de eso no nos hace menos cristianos, al contrario, ¿no? Nos previene, nos prevé para muchas situaciones que se pueden desencadenar después y justamente decir, sí, la iglesia es machista, tiene que ver con contextos culturales en unos lugares más que en otros, pero sí, sí es difícil querer seguir a Cristo, querer servirle cuando te encuentras con pastores que son machistas y que es visible desde cómo tratan a su esposa y a sus hijas. Sí, pues yo creo que eso sería como una, como dicen, un red flag. Ajá. Cuando estás en una iglesia, ¿cómo tratas o cómo te tratan, ¿no? Sí. Porque luego está el otro lado, el lado opuesto y sobre todo en el liderazgo. Ahora, dijiste algo bien interesante con el tema de que callamos. ¿Cuál sería, según tu consejo, si tú estás viendo como ayudante de un pastor, de un ministerio, la agresión, ¿qué tendrías que hacer? Digo, creo que es más que obvio, pero yo te pregunto ¿qué tendrías que hacer? Mira, algo que es bien sano que yo siempre recomiendo es cuando tu entorno o el único núcleo cristiano con el que te relacionas es con tu iglesia, eso tiene algo de peligroso. Tú debes de tener amigos de otras iglesias, de otras denominaciones y de otros ministerios. Que normalmente el pastor cierra la conexión. Y esa sería como la primera bandera roja. ¿No? O sea, si toda tu cosmovisión es a través de tu comunidad de fe de tus cuatro paredes y piensan que ustedes son los únicos que se van a salvar y piensan que ustedes son la única iglesia más genial del mundo y que son los únicos que están bien y todos mal, o sea, aléjate de ahí, ¿no? Lo sano es que tú tengas amigos de otras iglesias, de otras denominaciones, de otras maneras de pensar, ¿sí? Claro. Yo, por ejemplo, en mi iglesia nosotros nada más cantamos himnos. No soy presbiteriana, nada más cantamos himnos. Pero cuando mis amigos pentecostales me invitan a sus iglesias, a mí me encanta aplaudir. O sea, yo aprovecho a aplaudir porque no aplaudo todo el año. Ya, Pau, ya, Pau. Sí, cálmate, Pau. Y bueno, eso es muy bueno porque de pronto si hay alguna situación en tu iglesia y tú lo hablas con la gente de tu iglesia, lo toman a mal, ¿no? Estás a favor o estás en contra y no cabe la posibilidad de un análisis de comentarlo. Pero si hay alguna situación en tu iglesia y tú lo hablas con amigos de otras denominaciones, de otras iglesias, de otros contextos, de otros ministerios, te van a dar más perspectiva. Entonces, siempre es importante que te rodies de más gente cristiana. Que obviamente vamos a aclararlo, que sea gente sana, ¿no? Claro. No por ser cristiano significa que va a ser buena persona. Hemos visto que gente en el liderazgo abusa de otras personas. Sí. Entonces, tiene que ser una buena persona para que pueda darte un buen consejo. Sí. Y bueno, estas relaciones también se dan en la praxis de la vida cristiana, ¿no? Que de pronto conoces a alguien y te empiezas a... Por eso es importante hacer vida cristiana, Jerry, ¿no? Sí, sí, sí. Compartir con otras iglesias, ministerios, sí. Hacer iglesia y no solo dentro de cuatro paredes, hacer iglesia con la demás iglesia. Eso ayuda muchísimo porque de pronto, mira, a mí sí me ha tocado que cuando hermanas vienen y me plantean una situación, yo digo, ¿y qué dicen tus pastores? No, bueno, ellos son los primeros. ¿Y qué dicen los ancianos? No, bueno, los ancianos dicen que como digan los pastores. ¿Y qué dice la congregación? Que debemos obedecer a los pastores. Bueno, totalmente sectarios, ¿no? Sí. Pero vienes conmigo y yo te doy mi opinión y vas con otra amiga de otra iglesia y a lo mejor te permite que platiques con sus pastores y entonces tienes como más claridad sobre un asunto, ¿no? Que es importante, pero digo, ahora yo como pastor sí lo veo un poco delicado porque, o sea, y lo veo, por ejemplo, con este muchacho que me pide un consejo hace rato. Dice que él tiene sus pastores, tiene su liderazgo, pero lo que hace es decirle, decirme, pastor, dame un consejo. ¿Por qué? Porque mi pastor, los líderes, los ancianos, o no sé, todo su liderazgo, dice que estoy apto para hacer una pareja con esta niña. Entonces viene conmigo y yo le digo algo completamente distinto. Yo le dije, sí, sí, está bien que estés listo y está bien que tengas un ministerio. mi perspectiva es que te enfoques en desarrollarte como persona. Lo que te digo es que creo que sería bueno identificar quién te puede dar un consejo porque la gente normalmente hace eso. El problema es que en diferentes perspectivas en lugar de corregirte te pueden sacar y te pueden desviar completamente, no de la iglesia, sino de tu fe. Bueno, proverbios dicen que en la abundancia y en la multitud de consejos es donde está. a buscar la sabiduría. Y yo creo que es como un secreto a voces, lo ideal es que uno como pastor diga, no, tú tienes a tu pastor, pero es que no podemos negar el consejo. Y a veces no te lo van a pedir a ti. A veces, como persona siendo realista, ya le preguntaste a todo mundo y nada más estás esperando a ver qué te dice el pastor. Sí, es que todo mundo sabemos, o sea, si alguien viene a nosotros no le vamos a negar el consejo, no le vamos a negar a nadie ni el consejo ni la oración, ¿no? De eso ya que te robes la abeja, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Eso no es lo que se pretende, pero no puedes negarle a nadie ni el consejo, ni el acompañamiento, ni la oración, ¿no? Claro. ¿Tú tienes idea de los cursos que yo he dado en las iglesias donde me invitan cuántos hijos de pastor o de servidores me han confesado que les gustan, que sienten atracción por gente de su mismo sexo o que no creen en Dios o que odian a la iglesia o que odian a sus papás? Claro, no lo van a confesar dentro de la iglesia porque todo mundo se va a escandalizar como si no hubieran sido jóvenes. Pero no hubieran tenido dudas. Sí, sí, como si no hubieran tenido este... Preguntas. Exactamente, ese tipo de cosas a las que todo mundo nos enfrentamos. Pero pues claro que van a buscar al consejo de afuera. qué bueno que encuentran en ti o que encuentran en algún maestro o en alguien de pronto, sí. Y también yo creo que lo que haces los podcasts y todo eso que eliges gente que es seria pues también da como cierta perspectiva, ¿no? A lo mejor si tengo una duda sobre la existencia de Dios pues contacto a Farid Buen Rostro, ¿no? Que es Apologeta, ¿no? ¿Alguna duda sobre la Biblia? No duden en llamarme, aquí está mi número. ¿Pueden ir al Museo de la Biblia? ¿No? O sea, creo que eso también es una buena propuesta, ¿no? Servir y escuchar y todo porque te va a ayudar a darte cuenta cuando algo no está funcionando bien en tu iglesia, cuando de pronto pues están siendo injustos, cuando están sesgándote, cuando están silenciando tu ministerio y eso no tiene nada de malo, ¿no? Uno tiene la libertad, el derecho de poder buscar respuestas. Sí, 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 entiendo. Mira, algo también que sería importante mencionar es que como que el arquetipo de la mujer perfecta lo extremo es del Proverbios 31. Entonces, para muchos pastores o para muchas iglesias solamente es ese modelo de la mujer virtuosa y no hay más. Pero la realidad es que siendo teológicos y siendo críticos, no todas las mujeres entramos en el Proverbios 31. Por ejemplo, ¿qué pasa con las hermanas en Cristo que han nacido de nuevo, que aman al Señor, pero que no tienen la necesidad de limpiar su casa porque tienen mucho dinero y tienen dos o tres sirvientas? ¿Ya no es una mujer virtuosa? Sí, sí. ¿Qué pasa con las hermanas en Cristo que no pueden tener hijos, que el Señor no les ha dado esa bendición y que tiene otros planes para su vida? ¿Son menos virtuosas? No, pues no. No es solamente el modelo Proverbios 31. Hay, y aún fuera de la Biblia, en la Iglesia Primitiva, hermanas, perpetua, blandina, felicidad. Son tres mujeres que me vienen ahorita a la cabeza que son testimonios de hermanas en la Iglesia Primitiva que estaban dispuestas y dieron su vida devoradas por los leones, por el cristianismo, ¿no? Una de ellas embarazada incluso, ¿no? Entonces, ahí también entramos muchas mujeres, ahí también podemos compararnos, inspirarnos, motivarnos y que la Iglesia y que los hermanos, los hombres, puedan ver que hay mucho, mucho y podemos ser un excelente recurso y una excelente herramienta cuando se nos da un lugar, se nos dignifica y con amor se nos guía. ¡Wow! ¡Qué padre! Mira, Pau, tengo una pregunta. ¿Cuál es la interpretación moderna del pasaje bíblico que sugieren que las mujeres deben ser sumisas a sus maridos? Es la verdad. Es la verdad, hay que obedecer, hay que ser sumisas, sujetas, pero es más sencillo cuando somos tratadas con amor. O sea, a final de cuentas, toda mujer, y perdón, amigas feministas radicales, toda mujer en el fondo quiere un príncipe azul que la ame, la guíe y la proteja. Si una mujer tiene eso, Jerry, la vas a tener aquí, sumisa, amorosa, obediente, edificando su casa todos los días. Es un dar y dar, Jerry. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Bueno, son preguntas que muchas veces se malinterpretan, como dijiste. Pero bueno, qué padre respuesta. Sí, y bueno, por ejemplo, la exhortación a que nos traten como vaso frágil es hacia el hombre, ¿no? O sea, tú primero trátala como vaso frágil y vas a ver el resultado, ¿no? A nosotros, a ellos es, a ustedes es el tema del trato y a nosotros la sujeción. Si tú tratas bien a tu esposa, tu esposa no va a tener problemas con obedecerte. 50-50. Qué interesante eso. Es que te digo, hemos malinterpretado porque igual vas si pides consejería con un pastor de la vieja escuela, un pastor adulto, un mayor, y no se va a enfocar en el trato. No. Se va a enfocar en qué? En la obediencia. En la sujeción, en la obediencia. Y no es justo, ¿no? O sea, no es un consejo sabio. Sí. Y ese es un problema. Que haya un consejo o que esperes un buen consejo de alguien que no entiende esa parte. Sí, es que es todo un tema. Bueno, ya daría para otro programa, pero pues creo que se ha aconsejado con los recursos que se han tenido. Y como decíamos hace un momento, la inteligencia emocional, la responsabilidad afectiva, pues no fuimos entrenados en generaciones anteriores sobre esos temas, ¿no? Sí. O sea, no importa cómo usa tu esposo, tú... Tú obedeces. Ajá. Tú cállate. Y la responsabilidad primaria recae sobre el hombre. Ajá. Y eso pues no se dice, ¿no? Eso no se ha enseñado porque veníamos de esta cultura. Pero qué bueno que hoy se pueda mencionar, Jerry, qué bueno que hoy podamos poner estas cosas en la mesa y ser más justos. Pero yo creo que el principio de la justicia, ¿no? De ser justos delante de Dios con el respeto y con la honra a quien el Señor honra. es importante reconocer. Yo no tengo ningún problema con honrar a los pastores dignos de honra. Claro. ¿No? Pues debería ser, ¿no? Sí. Honra quien honra merece. Sí. Y de por otro lado, pues señalar y exponer si es necesario a quien no está haciendo una buena praxis de la fe, sea hombre o sea mujer. Yo creo que el principio de justicia es lo que nos tiene que regir indistinto si es hombre o si es mujer. Pero bueno, sí, claro, siempre si es mujer es más fácil señalar. Y deberíamos ser también valientes para atrevernos a manifestar y exponer el error de hermanos o de pastores cuando se equivocan también. Wow, que eso representa una decisión muy dura. Sí. En donde estés. Sí. Levantar la voz por una mala práctica o sobre todo un abuso es complicado pero se tiene que hacer. Sí, se tiene que hacer. Una de las cosas que yo le enseño mucho a mis hijas es no te calles nada. O sea, háblalo, háblalo. Si no es conmigo, con mami, pero es importante que a la gente le enseñemos el valor de expresar o de hablar o de quejarse. Ese es un gran principio porque tú como pastor si eso enseñas a tus hijas yo pienso que también lo haces con las mujeres de tu iglesia y esa es una manera de protegerlas. Pero pues a lo mejor hace 30, 40, 50 años pues los pastores no les decían a sus hijitas háblalo todo, dímelo, yo te voy a creer, ¿no? Si no lo hacían porque no era la educación, no era la idea, no era lo que se fomentaba. Bueno, claro que también dentro de la iglesia pasaban muchas cosas y por amor a Cristo se tenían que callar, ¿no? Bueno, por amor a Cristo entre comillas, ¿no? Se tenían que callar pero hoy me da gusto que la inteligencia emocional, la responsabilidad emocional, espiritual, la manera de relacionarnos, reconocer las necesidades de la iglesia en este tiempo, reconocer que las mujeres somos dignas, capaces, útiles, yo creo que también nos da mucha esperanza como iglesia para que muchas de las cosas que se han hecho mal pues empiecen a cambiar. A funcionar. Sí. Otra pregunta, Pau, dice, ¿qué impacto han tenido las traducciones y versiones de la Biblia a lo largo de los siglos en la perpetuación o desafuero del machismo especialmente en la forma en que se interpretan los roles de género? Es una pregunta buenísima. Mira, hay una hermana española que participa en traducciones bíblicas, Lidia Rodríguez, y a mí me dio mucho gusto hace poco escucharla decir, claro, las traducciones bíblicas siempre han buscado la pureza del texto, lo genuino de la traducción, pero recordemos que se traducen en su mayoría por hombres y se traducen en un contexto machista y la interpretación sí puede sesgarse al machismo. Yo sé que lo que estoy diciendo escandaliza, pero bueno, lo dijo ella que es una gran teóloga y lo entendemos así, o sea, se tiene que dar ese toque, se tiene que dar ese énfasis, porque son más conocidos algunos textos donde hablan de que la mujer calle, de que la mujer sea sumisa, de que la mujer obedezca, la mujer virtuosa, bueno, todo mundo se sabe que la mujer sabiedifica su casa, más la necia con sus manos, la derriba, o sea, son como los textos que están ahí, más conocidos que los primeros que te enseñan, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque manipulan. Porque hay un contexto machista que le parece más sencillo y más familiar esos textos que los otros textos en donde exhortan al varón, invitan al carácter de un varón, invitan al valor, al cuidado de los suyos, a un arquetipo patriarcal correcto, ¿no? Ya hay una predisposición y una cosmovisión de una cultura machista. Repito, eso solo lo dijo Lidia Rodríguez. Yo no. Yo nada más la apoyo. Sí, porque es una extraordinaria traductora, trabaja en sociedades bíblicas de España y ella hizo esa declaración y me dio mucho gusto porque es la verdad, es la verdad, sí hay una predisposición al texto, esa es la verdad y bueno, son como los primeros textos que te enseñan, pero no pasa nada, lo mismo, no es un problema de la Biblia. Es un problema de traducción. De interpretación, de traducción y de praxis, sí. Interpretación, traducción y praxis, esa es la verdad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como pastores? Sí. O sea, yo cuando el día de la mujer, casi no ocupo los días o las fechas para predicar del tema, para mí no es relevante la fecha, pero esta vez sí busqué las características de una mujer virtuosa y le pregunté a la inteligencia artificial, dame este, 10 características. Yerri, le preguntaste a la inteligencia artificial como si no hubiéramos teólogas. Bueno, no te conocía. Dale, era una broma. Sí, 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 pero, o sea, dije, bueno, vamos a preguntarle y le dije, dame 10 y me dio 10, dame 20 y me dio 20, dame 50 y me dio 50, le pedí 200, no, ya, ya, 200 no creo, me dio 200, le dije, dame 500, me dio 500, le pedí mil, me dio mil, le pedí mil 500 y me dio mil 500, ya no le seguí porque sé que me iba a dar. Entonces, me pareció muy interesante que, que no solamente habla de darle comer al hombre, no solamente habla de ser una buena administradora, sino también una, una, una mujer capaz, una mujer con inteligencia emocional, o sea, las características de una mujer virtuosa son más de mil 500, cosas que nosotros como hombres deberíamos haber entendido desde siempre, pero pues no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos ido, nos hemos ido con este, estos textos en donde solamente, ese, ese modelo, ese modelo. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en mi infancia conocí una misionera europea que, bueno, anduvo en la India, anduvo en Corea predicando, jamás tuvo esposo, ni siquiera tuvo novio, jamás tuvo esposo, mucho menos hijos, pues una mujer independiente, que su provisión del día a día venía del cielo, que todos los días el Señor le proveía de una forma extraordinaria, que no tenía, sí, que no tenía familia, que no tenía en dónde reposar su cabeza, pero era una sierva de Dios. Si tú la, la ves y la calificas como alguien que no tiene esposo, no tiene hijos, su provisión viene del cielo, anda en la India, a veces haciéndose pasar por varón para poder entrar a ciertos lugares, no entra en el prototipo de Proverbios 31, pero nadie niega que es una, que fue una extraordinaria sierva de Dios y una extraordinaria mujer. Entonces, en eso también deberíamos de ser más flexibles, ¿no? No, no todas las mujeres virtuosas, pues solamente son las que andan con falda larga, cabello largo, bigotonas, este, ¿no? Lo que nos enseñaron, ¿no? Sí, sí, sí. Es que también la mujer sepa darse su valor, ¿no? O sea, porque el hecho de recibir una agresión y no decir nada, pues habla de, de una, de una inteligencia emocional muy, muy pequeña. Porque si tú agredes a una niña con valores, una niña con valores, ¿qué te va, qué va a hacer? ¿Va a responder? Entonces, creo que como mujeres también tienen que darse su valor. no estoy hablando de darse a respetar, estoy hablando de darse su valor. Sí, pero pues también nos criaron para poner la otra mejilla y para callar en medio de la congregación y para esperar la justicia de Dios. Es que por eso te digo, es muy complejo, o sea, si una hermana, si el pastor está diciendo una herejía en el pulpito y un hermano interrumpe y corrige, ya, qué sabio el hermano. Pues si una hermana interrumpe y corrige y qué imprudente. Qué irrespetuosa. Por eso, pero yo digo, es el valor de una mujer, por ejemplo, y otra vez voy con mis niñas, a veces como papá, yo le digo a mis hijas, yo no quiero que, yo quiero que tú aprendas muchas cosas aquí en la casa, ¿por qué? Porque hemos visto cosas que yo les he dicho, tienen que hacer esto y cuando estamos en otro lado, ven y me voltean a ver como diciendo, ah, tenías razón, lo aprendimos en casa. Entonces, yo creo que una de las cosas que en nuestra nueva generación, como lo has dicho, en nuestra época, nuestro trabajo es hacer niñas fuertes, ¿no? O sea, también niños, pero estamos hablando de las mujeres, en donde ellas deben estar seguras de quiénes son y de lo que valen ¿para qué? Para que en un lugar donde un alguien no entienda el valor de una mujer, ellas le muestren el valor que tienen a aquellas personas que no lo entienden. Aunque ese lugar sea la misma iglesia. Aunque ese lugar sea la iglesia. Exactamente. Sí, totalmente. Mujeres con identidad de Dios. Mujeres fuertes. Sí. Mujeres valientes. Sí, mujeres responsables. Que se reconozcan dignas ante Dios, que sepan que no son menos por ser mujeres, que sepan que que el Señor tiene también un ministerio y un llamado, cualidades, dones y que somos valiosas y con todas nuestras características podemos hacer algo muy especial que sume para la obra del Señor. Y que contagien. Que inspiren. Que inspiren. Sí, porque por ejemplo, bueno, yo te veo a ti haciendo algo tan especial como es el pues el compartir lo que aprendes. pero también en la vida de mi esposa también puedo aprender muchísimo, puedo aprender muchísimo. Las mujeres de la iglesia aprenden muchísimo de ella. Mis hijas aprenden muchísimo de ella. Entonces, creo que esto puede contagiar y replicarse en muchas niñas, ¿no? Que puedan las niñas admirarles a ustedes como mujeres, como siervas del Señor, como ministras, como maestras, como teólogas, como licenciadas, como todo lo que ustedes hacen. Sí, qué bueno que mencionas eso porque las grandes enseñan a las jóvenes, ¿no? Las mayores enseñan a las jóvenes. ¿Qué vamos a enseñar pues de todo, ¿no? Yo en mi caso pues a lo mejor teología, pero por ejemplo hay hermanas que, híjole, ¿cómo multiplican la comida en la iglesia, en los eventos? Sí. Yo no tengo ese talento. O sea, a mí no me salen tres kilos de arroz, Jerry. Yo quisiera, pero no puedo, ¿no? Y es algo que ellas me tienen que enseñar a mí y ese es su aporte en la iglesia y es tan valioso como la que da clases de teología, ¿no? Y bueno, así puedo hablar de todos los talentos, pero qué bonito cuando hay una iglesia y un pastor que permite que todos los talentos luzcan y que todos los talentos valgan y se puedan usar y estén al servicio y en esa variedad y en esa multiforma de servir a Dios. no solo, bueno, nada más el talento y dar clases a niños, ¿no? Hay un montón de cosas que sabemos hacer. O sea, la hermana tesorera que le rinde el dinero, la que sabe hacer tres kilos de arroz, la que recibe bonito a los invitados, la de las manualidades, o sea, la que hace cortinas bonitas, la que, o sea, todo es importante, todo es valioso. Creo que hasta la que ha querido adornar la iglesia a veces ha sufrido machismo. Sí. Sí, y pues no es solamente una cuestión de las teólogas o las maestras o las que queremos enseñar, no. Es el valor de la mujer en general en la iglesia. Sí, y bueno, también que nosotros como hombres aprendamos, ¿no? Sí. O sea, porque sí le podemos dar valor, pero también nosotros tenemos que aprender. Sí. O sea, cambiar nuestra mente, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros pensamientos, a eso. Así sea, Jerry, así sea. Qué interesante. Esa es la invitación. Pau, solo me quedó una pregunta. Échale. Hablaste de, de la, de María y de Guadalupe. Explíquenos la, la diferencia. Es, es material para otro podcast, pero mira, el mito del guadalupanismo, que es, ha sido un gran negocio, pues surge de esta idea de que hubo una aparición, ¿no? Cuando más bien, pues tenemos el nombre del artista que pintó, es este, si Pac, aquí no me parece en este momento, no, si no lo, lo escribo en los comentarios, pero bueno, ese es un mito, ese es un, una idea que surge posconquista, ¿no? Cuando vienen, nos conquistan, vienen a querer evangelizar, ¿no? Jesuitas, franciscanos, se dan cuenta que es complejo el tema de la evangelización por el tema del idioma, no hay manera como de hacer que toda la identidad religiosa de Occidente pueda entrar rápidamente a un lugar donde todavía no se encuentran en taparrabos sacrificando a las doncellas y bueno, el guadalupanismo es este fenómeno que se da con esta estrategia para atraer la cultura de Occidente. Yo siempre les digo, bueno, ¿qué harías tú si de pronto te bajas del barco y te encuentras un montón de indios, ¿no? Adorando a muchos dioses y tú traes tu biblia bajo el brazo, ¿cómo los evangelizas si tienes el imitante de la lengua, ¿no? De entrada. El fenómeno del guadalupanismo surge justamente para tener una mediación con la fe de los que aquí estaban, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ha sido un gran negocio. Tiene su lado de bello, por así decirlo, porque también lo he podido estudiar con los ojos justos por el lado de los católicos en la iglesia, en la pontificia, el fenómeno del guadalupanismo, pero bueno, no hay relación. Realmente, pues la Virgen de Guadalupe surge de una figura que ya existía, Tonantzin. Es como que se fusiona una diosa que ya se adoraba, le ponen algunos elementos de María en el occidente y hacen ahí una figura que puede ser mediadora para que, bueno, pues haya más en común. Una identificación. Sí, exacto. En palabras más, palabras menos, esa es la diferencia. Yo tengo, bueno, yo doy un curso que se llama Historia del Cristianismo en México y uso una clase para hablar del fenómeno del guadalupanismo. Voy a dejar mi número. Sí, o si quieren que lo hagamos, pues nos pidan. Sí, se juntan 10 personas y ya con 10 personas damos el curso. Pero bueno, no hay relación, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la característica de la Virgen de Guadalupe? Santa Madre, sumisa, milagrosa. Y si tú te vas a estudiar a María, o sea, es más, o sea, te aporta más, la imagen de María, una jovencita obediente, valiente, fuerte, que da luz en un contexto complicado, que desde muy chiquita empieza a criar al creador del cielo y de la tierra, sabiendo la misión que tenía, que está ahí cuidando, o sea, eso, eso habla más del carácter de una mujer cristiana que la imagen, la verdad, de Guadalupe, solamente santa madre, intermediaria y milagrosa, ¿no? Y ya, o sea, eso es como, bueno, ya, pero la virtud cristiana la encontramos en María. Ok, o sea, es que es una diferencia muy, muy grande. Sí, podríamos hacer un episodio de eso. Sí, bueno, a mí me interesaba porque lo dijiste al principio, lo podíamos hacer y yo creo que estaría muy padre que lo hagamos, pero era importante para mí porque lo tocaste y eso como que llamó mucho mi atención, ¿por qué? Porque estábamos hablando del machismo en la iglesia. Sí, es que muchas, muchas de las personas que hoy están en el cristianismo vienen de la iglesia católica, apostólica romana. Yo creo que la mayoría. Sí. Entonces, para ellos, como ellos piensan que la Virgen de Guadalupe es María, la madre de Dios, les cuesta mucho trabajo llegar a la iglesia protestante y honrarla y ponerla en un lugar justo porque vienen de adorarla y ya no quieren practicar esa idolatría. pero cuando nos quitamos esa idea, nos quitamos esos ojos, esos anteojos de idolatría y la ponemos para estudiarla y para analizarla sin adorarla, encontramos muchas virtudes, pero bueno, claro, si venimos saliendo de allá, lo que menos queremos es relacionarnos con esa figura, aunque no es lo mismo porque traemos ya una historia de idolatría. Sí, que es muy interesante porque hace poco subimos un video y la mayoría de gente que está a favor de lo que dice el pastor que habla, que habla de Estados Unidos y Guatemala, que te comenté, la mayoría de gente que le parece lo que está diciendo es gente que cree en el catolicismo y la que no cree, ¿sabes quién es? La iglesia cristiana. Pero es importante que la gente sepa porque hay preguntas y que digo, a lo mejor lo hacemos que está muy interesante. La gente dice que cómo es posible que la Virgen tuvo más hijos y no entienden esa diferencia entre la Virgen de Guadalupe que es una imagen que veneran en México o en Latinoamérica. Una figura mexicana que surge posconquista. Que la verdadera madre de Dios, María. Madre de Jesús, que es María. Así es. Qué interesante, Pau. Sí, pues podemos hacer el episodio. Si quieren, hacemos la. Ya sería el cuarto. Ya me van a dar base en el podcast. Ya vamos a dar base y seguro. Ya voy a estar en la nómina, Jerry. Sí, sí. No, pues quiero aclarar que todo esto que yo estoy argumentando no va a faltar quien se ofenda. Yo estoy dispuesta a intercambiar ideas, responder, todo desde el respeto y con bases y argumentos teológicos sustentables. Sí. Si alguien difiere con todo gusto y desde mi tolerancia y el sentido crítico y académico que abrazo, pues los escucho, los leo, pero si es en un son de falta de respeto y de insulto, no vale la pena mi tiempo. Entonces, yo estoy abierta a poder seguir creciendo juntos y aprendiendo juntos porque sé que estos temas a alguien le van a molestar. Sí, pero es importante abrirse el diálogo. O sea, como nosotros estamos hablando acerca de un tema importante, pues que también puedan poderlo compartir y poder hablarlo. Sí. Y bueno, no estamos queriendo cambiar a la gente de religión y de pensamiento, solo estamos exponiendo el tema que a nosotros nos corresponde. Así es. Y desde la experiencia del cristianismo, o sea, estamos dentro de, hablamos desde nuestra experiencia. Sí. Pau, ¿algo que quieres agregar? Yo creo que no. Porque nos vamos a ir a otro podcast, ya lo sé. Sí, porque ya salió un cuarto tema. No, pues muchas gracias. De verdad, lo hago con todo el respeto del mundo. Yo repito, soy nieta de pastor, honro a los pastores. Siempre que me inviten a una iglesia, me voy a sujetar a lo que digan. Yo reconozco que es difícil ser pastor en América Latina. Los pastores son bivocacionales, tienen, pastorian y trabajan, tienen hasta dos chambas a veces. Entiendo lo desgastante que es el ministerio. O sea, yo, mi honra y respeto a los pastores que no se cuestionen. Yo hablo de esos negritos en el arroz que existen y que hay que hablar de ello para poder ver qué podemos hacer para mejorar. Claro que sí. Así como hay pastores tan lindos, hay pastores tan honestos, hay pastores tan humanos, y tan serviciales como sus excepciones. Así es. Pau, qué tiempo tan agradable contigo poderlo compartir, poder hablar de estos temas que la verdad que aprendemos mucho. Son temas en donde también hay temas que desconozco por completo y muchas gracias. Vayan a ver los podcasts anteriores. Y no, pues gracias a Dios, espero que les sirva. Sí. Familia, pues muchas gracias, Pau, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto que has aprendido y muchas gracias, familia. Por favor, comparta estos videos, esperemos que le bendigan. Por favor, abra su mente, hay mucho que disfrutar, mucho que vivir, mucho que aprender, así que nos vemos. Bendiciones. Podcast Una plática muy natural con Jerry Velásquez.